Tres sujetos a los que se les aseguraron 38 gallos de diversas razas que eran usados en peleas clandestinas se encuentran entre las detenciones relevantes realizadas por autoridades locales en horas recientes. De acuerdo a información emitida por la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Rogelio Gaitán Rodríguez de 29 años de edad, Luis Enrique Hernández de 26 y Luis Alberto Cabrera Arriola de 23 fueron sorprendidos realizando dichas peleas en plena calle en el poblado Santiago Vallacora. Ante ello, los agentes municipales les aseguraron 38 gallos, tres básculas, tres navajas, unas tijeras, 40 botellas de cerveza y medicamento animal diverso. También elementos de la Policía Preventiva detuvieron a Moisés Omar Veracruz de 31 años de edad, quien en calle Negrete, entre Hidalgo y Zaragoza de la zona centro, abrió un taxi y robó un auto estéreo, mismo que le fue asegurado al momento de su detención. Agentes de la Policía Estatal Acreditable, por su parte, detuvieron a un sujeto identificado como Adrián Bermúdez de 20 años de edad, quien ingresó a un taller mecánico de la colonia Ejidal y le quitó al acumulador a un vehículo ahí almacenado. Sin embargo, el dueño se dio cuenta a tiempo y pidió el apoyo de los uniformados, que lo detuvieron cerca de ese lugar. También agentes estatales lograron la detención de dos personas en posesión de narcóticos con fines de venta. Fue en la colonia Rosales del municipio de Gómez Palacio, donde detuvieron a María López, de 30 años de edad, y Marco Padilla, de 20, a quienes les aseguraron en total 16 envoltorios con marihuana, 120 envoltorios con cocaína y 900 pesos en efectivo. Mientras que agentes de la Dirección Estatal de Investigación detuvieron a Beatriz Araceli Gloria Muñoz, de 30 años de edad, quien en la colonia Fidel Velázquez, también de Gómez Palacio, fue detectada con 15 envoltorios de marihuana. Los presuntos narcomenudistas fueron puestos a disposición del Centro de Operación Estratégica, que los vinculó a la Comisión de Delitos contra la Salud. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.